El senador Miguel Pichetto expresó su opinión sobre la situación institucional de Venezuela en el marco del seminario República y Control que realizó en la Auditoría General de la Nación. Yo he hecho pública mi postura respecto a Venezuela cuando el Superior Tribunal de Venezuela hizo desaparecer el Congreso, esto me parece que es un hecho grave y nadie desconoce la realidad hoy política y social de Venezuela, ahora indudablemente es imprescindible la participación de la OEA, de Naciones Unidas, de organismos multilaterales para tratar de llevar adelante un proceso de reconstrucción del diálogo en Venezuela y evitar que ocurran cosas más graves. La salida electoral es un camino también que puede permitir al pueblo de Venezuela expresarse y resolver el problema de gobierno sin violencia y sin conflicto.